Y marco por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Y un día es que nadie se entiende de despertar sus alas Sus actores, el sonrío extraño Revolveros laño, bailando por las calles Y un día es que nadie se entiende de despertar sus alas Y un día es que nadie se entiende de despertar sus alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!